Es viernes de postre, bueno, de postres en fusión. Bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina. Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión. Es viernes de ponernos el mandil y de peinarnos de heladito. Me da mucho gusto que nos acompañe. Vamos a preparar dos postres a base de plátano. Y lo invito a que interactúe con nosotros. Arroba Juan Ángel, B de Vázquez, Encinas, Juan Ángel B. En Facebook nos encuentra como Fusión Juan Ángel, www.facebook.com, diagonal, Fusión Juan Ángel. Y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax. Gracias por acompañarnos. Recuerde ponerse el mandil hoy por la noche o el fin de semana para cocinarle a quien le cocina a usted durante toda la semana. Seguramente muchos van a la casa de la mamá. Regresan a la casa de la mamá ya después de estar casados para saborear los platillos y ahorrarse un poco de tiempo y después regresar al trabajo por la tarde. Le voy a presentar los ingredientes. Mire, vamos a ocupar bastantes plátanos porque vamos a hacer dos postres de plátano. Unos muffins, que son como unos cupcakes. Y por otro lado, un pudín de plátano. Pero el pudín va a quedar como un pastelito porque le vamos a poner galleta también. Vamos a ocupar bastantes plátanos. Son... Para una receta son tres y para otra receta son cuatro. Es decir, siete plátanos, más otros que yo voy a machacar para ponerlos en un... como un frosting de crema de cacahuate que voy a hacer. Leche, harina, ¿sí? De este lado hay también azúcar, azúcar regular, ¿sí? De este lado tengo bastante mantequilla, ya está a temperatura ambiente. Tres huevos. Dos huevos van a ser para el pudín, ¿sí? O para la natilla, es el nombre en español. Las yemas las vamos a poner en la preparación como se hace al fuego y las claras las vamos a transformar en un turrón. El otro huevo es para el pastel. Fíjense que las natillas, el pudín, que generalmente se sirve en muchos restaurantes de Estados Unidos, tiene sus orígenes en la cocina poblana. Las monjas lo preparaban con mucho huevo. Si se fijan, utilizaban huevo para hacer desde los suspiros, el rompope, el pudín. O sea, ocupaban mucho huevo en la repostería. Y vamos a necesitar también unas galletas de vainilla. Yo escogí estas que me traen muchos recuerdos. Mi nana Teresa, que en paz descansé, nos ponía un tazón, casi un plato de café con leche y le echábamos un puño a estas galletas. Son galletas muy sabrosas, sabor vainilla muy sencillas. Esas vamos a utilizar para el pudín. De este lado hay vainilla para las dos recetas, polvo para hornear y también vamos a necesitar bicarbonato. Estos son los ingredientes. Entonces, vámonos rápidamente con Victoria Salazar porque hay que empezar con el platillo. Son muchos los procedimientos que vamos a preparar en media hora. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar. Estamos hablando de los superalimentos. Y hoy corresponde el turno al tomate, las nueces y el yogur. Quédate con nosotros. Crudos, cocidos, deshidratados, en jugo o salsa. Consúmelos muchas veces a la semana. Es como un bloqueador solar interno. Ayuda contra la degeneración macular. Trata de comer media taza cinco veces a la semana. Comer estas delicias con moderación reduce entre un 15 y 55 por ciento el riesgo de tener un infarto. Una o dos tazas diariamente es lo aconsejable. Tiene múltiples beneficios que estimulan el sistema inmunológico dentro y fuera del tracto gastrointestinal. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Miren, ya empecé con la preparación de las recetas porque son bastantes las que vamos a hacer el día de hoy. Número uno, para los muffins vamos a poner tres bananos. Tres plátanos. Ya les di una pasada con la batidora. Aquí mismo voy a añadir un blanquillo. Voy a poner un chorrito de vainilla y vamos a agregar azúcar. Voy a continuar mezclando. Luego voy a agregar un poco de mantequilla. Los ingredientes, recuerde, los va a ver en Fusión Juan Ángel un poco más adelante. www.facebook.com diagonal Fusión Juan Ángel Vamos a integrar perfectamente la mantequilla. Recuerde sacarla antes del refrigerador para que esté fácil de manejar y se integre de una manera sencilla a la preparación. Sal para resaltar el azúcar o el dulce. Una taza y media de harina. La otra parte de harina la vamos a utilizar para el pudín. Bicarbonato polvo para hornear. Si se fijan es sumamente sencillo con ingredientes fáciles de encontrar. No necesitamos batir demasiado. Con que se integre es suficiente. Voy a darle una integradita a las orillas que se quedaron por ahí pasmadas. Y luego en un molde lo vamos a engrasar unos moldes para muffins. Los moldes para muffins son un poco más grandes. Este que tengo aquí es de teflón. Tiene un recubrimiento de teflón que nos permite que no se pegue. Vamos a llenar las tres cuartas partes y van al horno 180 grados por media hora. Vamos a un corte. Regresamos. Hong Kong es mucho más que fideos, sopas y té. Un agitado lugar que alberga platillos inimaginables en donde todo se acompaña con una guarnición de cultura milenaria y filosofía. Esta es la capital de la comida callejera, una cocina sin hipocresía. Gracias a la magia de la televisión. Mire, después de que esta masa la pusimos al horno a 180 grados por 30 minutos más o menos quedaron estos cupcakes o estos muffins. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer los voy a rebanar para ponerles un poco de frosting que voy a preparar ahorita. Mire, de este lado tengo un poco de crema voy a agregar un poco de azúcar glas. es está improvisado vamos a decirle porque en la receta original usted puede ponerle cualquier tipo de frosting sin embargo aquí vamos a hacer uno sugerido crema de cacahuate y de una vez que se escuche la canción del día de hoy crema azúcar crema de cacahuate híjole eso está delicioso pero delicioso tenemos la siguiente canción de la banda MS se llama piénsalo está pero está delicioso hay que pecar un poquito el fin de semana esas tapitas no las voy a usar digo son comestibles no pero con un poquito de nuez esto va a quedar delicioso bueno voy a pasar a esto a un plato porque vamos a continuar ahora con la preparación del del pudín ahora bien ah mire a ver parece que se ve así como medio caidito está delicioso la crema se la recomiendo voy a mover eso para acá porque está caliente todavía la superficie de la estufa y ahora en una cacerola voy a poner dos tazas de leche ya estamos haciendo el pudín ya terminamos los cupcakes dos tazas de leche voy a agregar harina y la voy a disolver esto va en frío estamos haciendo el pudín generalmente estos vienen en cajita ya los venden aquí pero aquí lo vamos a hacer desde cero voy a agregar azúcar vainilla y dos yemas dos yemas de huevo las claras las voy a separar porque con las claras voy a hacer el turrón recuerde que para que las claras se levanten necesitamos que el lugar donde usted batiendo no esté caliente las voy a tirar un poco del fuego y mire vamos a a incorporar esto perfectamente se me va a apoyar con un globo y ya que esté todo incorporado para que no se nos haga en grudo la preparación lo voy a llevar al fuego y vamos a estar revolviendo hasta que la hasta que el pudín espese y ya que haya espesado vamos a esperar que hierva durante 10 minutos para que se cocine la harina porque si no va a saber en grudo con leche vamos a subir el fuego cuando ya haya hervido bajamos el fuego a temperatura media y dejamos que hierva en lo que eso sucede voy a colocar en un en un refractario para pie una cama de galletas y otra de plátano al regresar del corte comercial le digo cuál es el siguiente paso para hacer este pudín el siguiente paso ¡Suscríbete al canal! Cacahuate, tres plátanos machacados, un tercio de taza de mantequilla, un huevo, un chorrito de vainilla, tres cuartos de taza de azúcar, una cucharada de sal, una cucharada de bicarbonato, una cucharada de polvo para hornear y una taza de harina. Esos quedaron listos en el primer segmento gracias a la magia de la televisión. Luego, para la natilla, dos tazas de leche, dos cucharadas de mantequilla. Estoy agrando la mantequilla en este momento. Vamos a necesitar dos yemas, un octavo de cucharada de sal, una taza de azúcar, un tercio de harina, una cucharada de vainilla, cuatro plátanos y galletas de vainilla. Mire, la natilla ya quedó. Hay algo muy importante cuando usted hace este tipo de cremas. Si la hace en una cacerola de aluminio o de cualquier tipo, no raspe la cacerola porque eso va a cambiar de color. Digo, quizás hasta de sabor, en el caso de los instrumentos de acero, va a cambiar de sabor y de color el pudín o la natilla. Ayer entregaron en Santa Fe la casa en el municipio de Ahome, Sinaloa, dando con esto cumplimiento a esa promoción que hicieron hace unas semanas. Hoy, si usted quiere ser testigo de la entrega de la segunda casa, arránquese a las 5 de la tarde a Quintas del Sol Residencial, Quinta Galera 23. Ahí está la casa. Ahí está ubicada la casa que va a entregar. Supermercado Santa Fe. Y se lo digo esto para que creen las promociones de repente y dicen, no, es que la casa se la ganó el hijo del ahijado, del primo, del dueño. No. Y el lunes vamos a conocer al feliz ganador. Vamos a poner una capa de pudín. Y vamos a repetir con otra capa de galleta. Si usted quiere encontrar unos buenos plátanos para este postre, arránquese a frutería, las güeritas, ayer fui a visitarlas. Y para que usted vea que sí son güeritas, en Facebook está la foto de ellas. Ah, y ahí las va a ver ahorita en pantalla, eh. Mire, ella es una de las güeritas. Abigail y Veida Gil los esperan en Calle Rebeico y Boulevard Margarita, Maza de Juárez. Y para que vea que no le estoy echando mentiras, ahí está la calidad de la fruta y la verdura. Otra capa de plátano. Otra capa de pudín. Y esto va a ir al horno porque le vamos a poner un turrón. Ese color café que tomó es gracias a la vainilla, pero si usted le pone vainilla blanca, que realmente es transparente, va a quedar del color blanco de la leche. Sé que ya tiene el horno, ¿dónde dejé la batidora? Sé que ya tiene el horno precalentado. Así que no lo apague azúcar. A alta velocidad vamos a hacer un turrón. Un turrón hasta que esté a punto de turrón. Ahí ya se está espesando. Cuando esto quede como las nieves esas que le sirven al revés, ya está listo, cuando no se despegue del tazón. Y tenga un color blanco aperlado. Yo sé que a los encargados de audio no les gusta que esté batiendo y hablando, pero... Pero no me queda de otra. Bueno, casi está, pero vamos a ahorrar un poco de tiempo. Mire, casi, casi. Esto lo vamos a poner... Encima de la preparación. Lo vamos a expandir bien. ¿Sí? Cuando esto ya esté... Expandido durante todo... Por todo el pudín o la natilla, va a quedar de esta manera. Mira, horneado, 180 grados. Mire, hoy hubo bastante magia en la cocina. Si usted tiene un horno con asador o con... Con grill, de los que tiene abajo de la estufa, métalo ahí para que quede más bonito el dorado. A lo mejor a la hora de presentación no es el postre más elegante del mundo. Porque tiene un aspecto... Gelatinoso, pero... Va a ver que es delicioso. Ya nos tenemos que ir. Voy a ir sirviendo este pudín. Y yo lo espero el... Lunes con una deliciosa receta. Mire, nada más. Híjole. Supermercado Santa Fe. Fresco. Siempre fresco. Alice de Francia. доп A ver. Tresa. F quarto. Moها. åbe. Tresa. F